La víctima fue identificada como Jacobo López, de aproximadamente unos 62 años de edad. López, quien era originario de la comunidad El Apante, del municipio de San Lucas, departamento de Madrid, tenía varios días de andar consumiendo licor. Según información preliminar, indicaron que el ahora obsiso circulaba en aparente estado de ebriedad sobre la carretera que conduce hacia el municipio de San Lucas. El testimonio de un conductor de una motocicleta afirmó que logró observar al peatón en medio de la carretera tratando de caminar sobre el suelo, pero detrás de él venía el conductor de un carro color blanco con placa de madriz, identificado como Imer Díaz González de San Lucas, quien conducía el vehículo color blanco y no logró esquivar al peatón y terminó atropellándolo. La víctima mortal quedó bajo las llantas del vehículo sufriendo un trauma cráneo encefálico y fracturas en su cuerpo. Mientras tanto, la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional realiza las investigaciones necesarias para esclarecer este lamentable hecho. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.